Creo que en el fondo, por ejemplo, si realmente no se hace un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral en Esquel, no se va a trabajar seriamente por generar nuevas fuentes de empleo, seriamente, entonces eso va a abrirle las puertas a la minería. Entonces creo que trabajar seriamente no es hacer un enunciado extenso, muy muy extenso, abusivamente extenso, sino que conceptualmente decir de dónde parto y qué acciones exactas estoy teniendo para cambiar la situación, específicamente la laboral en Esquel, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, de la planta de tratamiento de residuos, es, digamos, no reconocer la conflictividad que hay en ese sector y los problemas que se están teniendo, es no reconocer la realidad, no es un enunciado de cuatro líneas en un párrafo, pero es un problema muy grave que se tiene con el tema ambiental en Esquel, al que la verdad del gobierno municipal mucha relevancia no le ha dado, pese a que el discurso dice que sí. O sea, una cosa es lo que se dice en palabras y otra cosa es uno que ve la acción cotidiana de, digamos, los efectores, ve que realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Otra cosa con la que no acordamos absolutamente es definir las áreas de cultura, deporte y desarrollo social como contención social, ¿sí? En ningún momento hay solución a la pobreza. La palabra pobreza no la nombró, nunca la pronunció, no está bien en el discurso. La pobreza, la situación de injusticia social, las situaciones de vulnerabilidad social, no están tomadas en cuenta, de hecho no tenemos un número en Esquel de cuántas familias son pobres y cuál es su nivel socioeconómico. Y eso es gravísimo, porque uno no puede tomar acciones si uno tiene un diagnóstico, ¿no? Así que, la verdad que no esperaba demasiado, pero me decepcionó, digamos, la verdad, la longitud del discurso para no encontrar nada sustancial. Y por otro lado, como conozco lo que pasa en realidad, que me vengan a decir que es todo maravilloso, que el municipio funciona y hace todo maravillosamente y que hace mucho esfuerzo, cuando uno sabe que realmente hay áreas que no dependen del dinero que te tenga, sino que dependen de actitudes, depende de compromiso real, claramente en áreas que tienen que ver con el desarrollo social, ¿sí? Por ejemplo, y trabajo, ahí no se requiere tanto dinero, se requiere compromiso real. Y ahí están pasando cosas muy graves, ¿sí? Los empleos de días que no funcionan, funcionan muy mal, el personal no es tratado correctamente, gente responsable en áreas del municipio que no tiene idea de qué se trata el tema, por ejemplo, en el centro de la idea de discapacidad, ¿sí? Además, querría decirle que no se dice más personas con capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tenemos todos los seres humanos, se dice discapacitados, ¿sí? Eso es un errorcito que hubo en el discurso. Así que, bueno, digamos, esa es mi idea general. Igual hay que analizarlo por ahí, hay para algunos párrafos que considero que no son ciertos, digamos, son párrafos bien dichos, pero que tampoco son verídicos, digamos, no expresan la realidad, ¿no? Así que, bueno, nada más. Igualmente no tenía muy gran expectativa, porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos reales. Así que, bueno, nada.